hola hola mis chicas sean bienvenidas a un nuevo vídeo hoy les traigo un vídeo de organización y depuración de mi cocina ya que pues ahorita que estuve viendo está limpia pero está desorganizada si saben que está limpia pero desorganizada entonces lo que quiero hacer este vídeo no va a ser de limpieza bueno si no porque como les dije en mi cocina está limpia pero está desorganizada que es eso pues de que hay cosas que no deben de ir o que ya caducaron que ocupó entonces así igual quiero pasar a limpiar el mueble que tengo aquí porque no lo he limpiado este a profundidad nada más le pasó por aquí por encima y ya entonces lo que quiero es ir sacando todo de hecho aquí ya se acabó este para poder ir limpiando lo que es un mueble y lo que es abajo de que les guste este vídeo a mis chicas y pues nada les invito a que ustedes igual se motiven a organizar y depurar lo que ya no les sirve de su cocina como trastes toppers infinidad de cosas que ya nada más hacen bulto y estorban y ya no tenemos espacio para acomodar más cosas y bueno entonces es lo que vamos a estar haciendo en este vídeo bueno chicas vamos a comenzar chicas como les comenté en cocina está limpia y está limpia esto porque apenas de comer o sea está limpia sólo que está desorganizada el traste de este lado también pero quiero que cheque miren ahí se logra ver un poquito de polvo todo eso de este lado también es como se ve quiero quitar eso de este lado miren cómo está hecho un relajo acá miren acá y de este lado ni se los muestro chicas miren entonces vamos a empezar y bueno mis chicas comenzamos por ir retirando todos los trastes o los contenedores que tenemos en mi mueble o en nuestro mueble pues porque pues no sería una buena limpieza una buena organización checar lo que sirve lo que no y bueno entonces aquí con este trapito si se dan cuenta que cuando tiré me hizo depuración de mi ropa pues tiré saqué unas cositas y esa playera estaba rota ahora la agarro como trapo porque no he ido al super la verdad ya tiene tiempo que no ha ido al super entonces este puedes agarrar ese trapito como para limpiar y así aquí mis chicas discúlpenme que no se haya visto también la toma pero pues me tuve que prepara una silla ya sé no me vayan a regañar de que apenas me estoy recuperando de eso y ya ando yo trepada en la silla pero ya me siento bien chicas ya en verdad ya me siento muy bien aquí tuve que ir a la tienda a comprar otra esponjita porque no quería utilizar pues la de trastes imagínense pues no verdad entonces fui y compré otra me costó cuatro pesos entonces pues si aproveché para comprarla porque pues este mueble solamente utilice pura espuma chicas no estaba mojada la esponja solamente con la pura espumita le fui tallando fuertecito para que se quitara la grasa que a veces le brinca al mueble o el cochambre que en verdad chicas este no tenía mucho cochambre porque lo que hago es que por aquí termino de cocinar y le paso un trapo limpio para que no se me haga o sea no se le junte tanto el cochambre después preciosas a cada contenedor le estoy limpiando la tapita con un trapo húmedo y limpiando también lo que es el tope el contenedor el traste esto si se preguntan son de walmart los estuve comprando ya tiene tiempo de hecho hay un vídeo donde mi suegro me hizo les estuve diciendo del mueble y lo estuve decorando y poniendo los contenedores este la verdad a mí me encantó mucho este mueble no saben es una de mis cosas favoritas que veo en mi cocina o es una de las partes favoritas no sé pero el chiste es que ese mueble la verdad me sorprendió mucho como le quedó a mi suegro entonces si la verdad me gustó muchísimo pero muchísimo no 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 aquí como pueden ver ya no tenía este espagueti pero estuve checando las fechas de caducidad y estos son los que se caducaban más pronto entonces decidí ponerlos ahí para pues estarlos consumiendo más rápido este de igual manera ya no tenía muchos de bueno tenía tallarín pero no sé y era otra marca aparte entonces no me gusta combinar de diferente marca porque la vez pasada que lo intenté se me como que se me cosió más rápido unos que otros entonces no por eso por eso por ese motivo no lo trato de no mezclarlos chicas porque no me gustó la vez pasada de cómo lo hice entonces hoy te agarré lo de una marca en un solo lugar porque si no no funciona este frasco chicas me lo estuvo haciendo mi suegra es para que pues no te falte la comida en tu cocina me lo estuvo dando mi suegra en éste es en estos recipientes o frasquitos que estuve comprando en trichos todos estos que vende especies y todo eso es fueron de prichos me costaron 19 pesos creo 19 90 este pero ya como les digo no he ido al súper y ya no he visto si hay más pues para traer unos otros dos o no sé yo creo que con otros dos es más que suficiente pero si yo ocupo o necesito otros dos de igual manera estos me encantan mucho los pongo en la parte de arribita ahí donde pueden ahorita se los estoy mostrando ahí es donde me gusta a mí ponerlos este pero puedes también no compré todos de un mismo como así de tapita de corcho porque quería que se viera variado el mueble si me entienden y aparte que me encantaron estos que también tienen su letrerito para ponerle los nombres o no sé este cuadro también de home lo estuve comprando en prichos me costó igual 20 pesos como todo al igual que la suculenta miren mis chicas así ya quedó limpio el mueble que me estuvo haciendo mi suegro miren la verdad quedó súper 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 limpio como viera nada más le pase la esponjita con pura espuma pero miren ya quedó súper limpio ahora nos vamos a pasar a los gabinetes que se encuentran debajo de la cocina como los cajones donde guardo mis productos de limpieza la poca despensa que tengo y en la parte de los gabinetes de arriba solamente limpie uno que es el machito porque el otro en verdad ocupó todos los trastes los platos los ocupó entonces pues hay casi no bueno si limpie pero no tire nada no quite nada este entonces y aquí se voy a chicas aquí sí quite buenas cosas o sea sí quite lo que pues de plano ya no ocupaba lo que hacía bulto y miren se dieron cuenta de la diferencia de ese cajón de éste también quite algunas sopas que ya habían caducado y este porque no personal esas sopas que tengo de las de bolitas chiquitas no me gusta porque se me queman muy rápido pero súper rápido yo prefiero mejor de las que son como en 8 forma de 8 no sé cómo se llaman discúlpenme o las que son sopa de letras esos me encantan pero pues si ya estaremos viendo a ver qué vamos a estar haciendo con estas porque pues si se me queman muy rápido chicas no les ha pasado que a veces ustedes cuando van a hacer la lista de el súper o algo así según ustedes revisan bien todo y no al final de cuentas pues checan que siempre tenían doble cosas de algo no sé a mí me ha pasado se los juro que yo según checo todo bien que tengo y qué es lo que no pero pues nombre terminó comprando doble y no eso no funciona es bueno para el bolsillo estar gastando de más pero pues sí ahorita qué bueno que hice esta limpieza chicas porque como les comenté pues no he ido al súper ya hace falta llenar mi refri porque está vacío en serio está vacío no hay ni un alma de huevo ahí vaya no hay nada no hay nada no hay nada bueno mis chicas aquí ya terminamos de los cajones ahora nos vamos a pasar a las puertitas o donde guardo mis productos de limpieza este chicas aquí tengo como ven las bolsas de este lado tengo una caja con tubos de pues los el papel de las servituallas y todo eso las guardo porque pues pensando en algún día en que se las vayan a pedir en algún trabajo de mi hija de la escuela no se crean piden cosas yo hasta guardo las tapas roscas de los refrescos o las leches y miren que me ha ayudado porque le han pedido le han pedido para sus trabajos entonces por eso mujer prevenida vale por dos aquí chicas este les voy a mostrar esta botella es de la hizo la guardo porque ya venden las bolsitas entonces sólo compro la bolsa y la relleno para no gastar en tanto envase plástico este chicas de scotch break este me gusta porque me deja el refri súper limpio lo que es el refri el horno de microondas la parrilla me los deja muy muy bien este el de limpiador de madera este si me gusta pero solamente para los muebles que son realmente de madera madera porque por ejemplo para esta la cocineta que tengo no me gusta los deja así como con manchas no sé no me gusta pero para las puertas que tengo aquí en la casa si las limpia muy bien mis chicas aquí no les quería yo grabar porque la verdad me daba pena de que vieron cómo tenía yo hecho un relajo pero pues es la realidad y a mí me gusta mostrarles tal cual está mi casa este en este caso la verdad me estoy echando de cabeza porque pues cuando uno está haciendo de comer o busca algo no lo vuelve a poner en su lugar este pues nada más lo agarras y lo vuelves a aventar o lo mal acomodas ahí pero pues no o sea no no le doy la importancia de volverlo a acomodar en su lugar en lo que es de la cocina chicas porque lo que es mi ropa mis bolsas mi maquillaje las vuelvo a dejar donde estaban pero en lo de la cocina casi no no sé por qué pero pues así es chicas aquí igual les quiero recalcar que no fue una limpieza profunda como están acostumbradas a ver solo fue organización este porque un día anterior o dos días anteriores creo me puse a darle una limpieza profunda a mi cocina no se los grabé chicas porque siento que ya hay muchos vídeos de de limpieza aparte este pues no sé no sé el chiste que quiso emitir eso este ya que también la ve lo que fue mi refri la parte de arriba muchas de nosotras chicas no lavamos la parte de arriba del refri y es donde más mugre y cochambre hay me incluyo porque así yo le hago hay luego lo limpio hay esto y por x cosa yo cuando lo quieren limpiar nombre está sucio y saben que les voy a decir lo tenemos que limpiar porque si no el refri no hace bien su función chicas ya terminé de acomodar aquí de ese lado chicas no puedo sacar nada porque realmente ocupo todo lo que tengo este de este lado pues mi cafetera esta es una vaporera si se dan cuenta que tienen los rollitos entonces si mis chicas por eso es que no puedo quitar nada aquí de hecho se dieron cuenta que saqué un vaso porque mi esposo me rompió uno entonces así se va rompiendo no voy sacando uno y así voy porque si saco todos los nombres chicas todos se rompen de un jalón de una sentada y bueno ahora de todos los cajones esto fue lo que estuve sacando miren hartas pastillas medicamentos de este lado tengo sueros una sopa un tanque de plano llano chicas se acuerdan que ni bueno para las que me siguen en instagram estas son unas cositas que se pegan en una esquina de un mueble o de una mesa para evitar golpes pero no no funcionaron ni se despegaron muy rápido por ejemplo si duraron como un día pegados pero al siguiente día ya amanecieron tirados entonces no esto lo compre en mercado libre así que pues no no funcionaron y bueno obviamente esto sirve esto si sirve esto también pero todo esto ya no igual de ese lado chicas disculpen que la porto estoy sucia pero pues como saben tengo a mi hija y bueno todo eso ya no sirve también lo estuve sacando ahora voy a pasar a acomodar la parte de ahí arriba bueno mis chicas como ven ya terminamos de ese lado están los gabinetes de los trastes de este lado quiero que vean como ya quedó todo más organizado los cajones vean aquí ya estuve sacando algunas cosas este chicas lo lavo pero pues no se le quita esta mancha no sé qué le pasó eh miren de este lado ya como quedó de este lado también miren ya quedó mucho mejor aquí ni se diga ya quedó más despejado estaba todo amontonado pues ya quedó después voy a comprar este canastita miren aquí mucho mejor ya está tengo un poquito más de espacio pero miren ya se ve más organizado en ese bote que está ahí tengo azúcar chicas está lleno de azúcar tengo café aceite entonces lo único que me falta yo creo es nada más llenar mi refri y de este lado miren chequen cómo quedó limpio el mueble si se dan cuenta comprar una nueva esponjita para que pues no la llene este afortunadamente chicas no se me ha llenado de cochambre porque trato de pasarle con un trapito limpio y ya queda súper bien pero miren ya quedó todo limpio ahorita esto pues ya lo voy a emitir voy a lavar los trastes pero ya el chiste es que nuestra cocina ya quedó organiza y bueno mis chicas esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho este video no se les olvide suscribirse al canal dejadme su like y comentar qué les pareció en un próximo video estaré pues ahí veremos qué estaremos haciendo pero bueno mis chicas muchas gracias y que tengan un lindo fin de semana bye